Buenos días, mis niños de sexto grado. Para esta semana del 29 al 2 de abril, trabajaremos el día lunes los conectivos. El día martes realizaremos ejercicios con operaciones combinadas con potencia. El día miércoles trabajaremos el Día Mundial de la Salud. Para el jueves trabajaremos la ganadería y la agricultura en Venezuela. Y para el viernes tenemos unos muy divertidos ejercicios mentales. ¡Chao!